Y con lo que quema de mi vida, ahora que todo era perfecto Y además que eso, me sorbita el sexo y me desciende el peso De este cuerpecito mío, que se ha convertido en río De este cuerpecito mío, que se ha convertido en río Siempre me queda, la voz suave del mar Volverá a respirar, la lluvia que caerá sobre tu cuerpo Y mojará, la flor que crece en mí, y volverá a reír Y cada día humildad, y volverá a pensar en ti Y la voz suave del mar, volverá a respirar La lluvia que caerá sobre tu cuerpo y mojará La flor que crece en mí, y volverá a reír Y cada día humildad, y volverá a pensar en ti Y la voz suave del mar, volverá a respirar La lluvia que caerá sobre tu cuerpo y mojará La flor que crece en mí, y volverá a reír Y cada día humildad, y volverá a pensar en ti